Yo donde quiera que me paro digo que yo nací en el campo de Cuba Yo nací en el campo de Cuba Por lo tanto yo soy Yo soy de un pueblo pequeño al sur de Cañaveral Aquel que quiera le enseño mi corazón de corral Entre la iglesia y el cura Entre el cinzonte y el gallo Entre pinar y herradura Mira Yo siempre andaba a caballo Que no se oye ese coro Soy un guarido Soy un guarido Soy un guarido Soy un guarido La guarda raya me salta Como los días a pasear Tomando leche de vaca La camada de ordeñar Entre el parque y la glorieta Entre el palma y el bondio Entre el buey y la carreta Chuculú Yo me bañaba en el río Mi cuerpo huele a tabaco y mi alma sabe a café Mi cuerpo huele a tabaco y mi alma sabe a café Y mi bolsillo es tan flaco Y mi bolsillo es tan flaco Y mi bolsillo es tan flaco Que de perfil no se ve Soy un guarido Oye querido que bueno que baila usted Soy un guarido Soy un guarido Soy un guarido Soy un guarido En la campilla me inspiro Soy un guarido Contra el collar Soy un guarido Soy un guarido Yo tomo tren Yo tomo maraca El ruido Soy un guarido 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 Gracias.